Suerte que todavía entra. ¿Cómo están? Enorme placer. ¿Cómo van? Bien. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Besos a Ana, primero. Muchas gracias. Es genial esta amistad que se generó a través de la pantalla, ¿no? Es verdad. Es increíble. Porque todavía no se conocen personalmente. Y de admiración plena hacia un diseño exclusivo. ¿La traigo, dicen ustedes? Sí, traelo un día. Ay, ojalá la convenza. Claro. ¿Y dónde nos sentamos? Ahí, como cuando soplamos la velita. Con el cumple. Sí, exacto. Elegís vos el lugar. Charlamos un rato de la moda, la vivencia, la industria textil. Lo cara que está la ropa, hablemoslo. Ella tiene, me explica todo. El otro día me explicó por qué está caro, cuánto se lo ha impuesto. Así como si fuese, viste, cortado en pedacitos. ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? ¿Por qué se llega a este precio tan alto, no? Que es imposible en Argentina, ¿eh? Y de los zapatos ni hablar. Sí, bueno, los zapatos son como el dato distintivo. Bueno, qué intensidad para este martes, ¿no? Porque efectivamente estamos con el presidente en el exterior, está Cristina como presidente, pero prácticamente recostada sobre los suyos y en lo suyo, sin producir actos jurídicos y administrativos, en principio. Estamos con Kicillof anticipando las paritarias. En el medio, discusiones que se acrecientan respecto a la cuestión, con una inercia de aumento de precios que no cesa. Y en la perspectiva, además, de finalmente, bueno, un mundo que tiene una volatilidad muy alta, que atravesó un lunes negro, que hoy, si bien revirtió parcialmente, otra vez la tendencia es negativa. A la baja, sí. Con un dólar que volvió a empujarse un poquito o inflarse un poquito sobre el cierre. Es decir, tenemos demasiado más la calle, ¿no? Que es el dato distintivo, me parece, de estas horas. Yo creo que lo que peor tenemos es todavía no ver el horizonte, ¿no? Porque las acciones argentinas caen más que las acciones americanas. Cae todo, suponiste. Pero caen más. ¿Por qué caen más? Porque lo primero que sacás es donde hay más riesgo, ¿no? Lo primero que hacen los mercados es bajarse donde puede haber más riesgo. ¿Dónde hay más riesgo en los países emergentes o en los nuestros, que seríamos, estamos solos, ¿no? Stand alone. Nosotros. Entonces, digo, este es el problema. Que en cuanto pueden, se van de las acciones argentinas porque seguimos generando riesgo. Esto es lo que creo que, en definitiva, es el símbolo de lo que no estamos viendo, que es un horizonte, una esperanza. Es lo que le planteaba hoy a Alfredo Cornejo, que se planten en comunicar lo que se podría llegar a hacer desde la oposición. Es difícil pensar o ver un horizonte cuando, desde el oficialismo, que es el que le toca gobernar hoy, porque todavía les falta un año y medio, un poquito más de gobierno, no terminan de ponerse de acuerdo en el lineamiento principal económico de la Argentina, ¿no? Se tiran dardos de un momento para luego. Estamos todos pendientes todavía de si Guzmán le dijo esto a Cristina o si Cristina le... Digo, pero en el fondo, lo que no tenemos es un rumbo, una ruta. Es interesante lo que hoy se habló de que todo esto es fuego de artificio, porque en definitiva no cambia nada. Se dieron cuenta que no pasa nada, ¿no? Habla uno, habla el otro, pero no pasa nada. Está todo igual. Está todo como... Parece inestable, pero en la inestabilidad está estable. ¿Me explico, Paulino? Sí, sí. Sí, vengo esta mañana, estuve en el hotel de Puerto Madero, donde se está llevando adelante la jornada de Amcham. Y allí estuve con Guzmán en breves instantes, etcétera. Luego participé de un panel sobre las potencialidades de la Argentina, digamos que definitivamente también las tenemos, ¿no? Que es la otra forma de ver el país, ¿no? El vaso medio lleno de todo lo que en perspectiva siempre podemos ser. El problema es que hay que concretarlo, porque el tiempo después pasa, las oportunidades perdidas también tienen un costo, etcétera, y lo estamos viendo. Y en ese discurrir, en la locución de Guzmán, te diría que lo que más me quedó es esta idea de hay que discutir con cierta sensatez. Dijo, no podemos seguir aplicando recetas que nos trajeron hasta acá, que yo creo que eso está en línea con un sector de la oposición también. Y luego la idea de no es el equilibrio fiscal algo ni de derecha ni de izquierda, hace a la sensatez. Claro, después el cómo es otro tema, porque él dijo no se puede hacer con shock, no se puede hacer de manera muy violenta ni rápida, hay que ir alineando expectativas, y eso no es sencillo ni es corto plazo. Pero, ¿hay tiempo? Bueno, el tiempo irá. Así estamos, así estamos, con mucha necesidad de ver un horizonte. Por lo menos eso es lo que creo, creo que es lo que podría descomprimir la bronca de la gente, la angustia de la gente, el desasosiego, la incertidumbre, todos sentimientos horribles que han ido creciendo y que solamente podrían calmarse si uno puede ver que más adelante no va a ser un año peor, como es que está viendo la gente, incluso el año que viene, sino que hay un futuro. Tal cual. Por ahora el único horizonte que tenemos claro es la ensalada de María Laura, que ya está lista. Tengo tarta hoy. Ah, hoy tarta, ¿no? Hoy tarta que hizo mi mamá. Ah, qué rico. Esas tartas que cotizan en bolsos. Sí, cuando la hace la madre, olvidate. Andá a disfrutar de ese pequeño paraíso en el que te vas a encontrar. Qué lindo. Gracias, chicos. Gran programa. Disfruten ustedes el veranito que todavía sigue. Qué felicidad que no hagas frío. Está lindo, muy lindo. Está muy lindo. Peso, buen programa. Adiós. Igualmente. Como siempre. Hasta mañana.